Buenas cabros de YouTube aquí el Tio Skult en un nuevo video donde hoy día estamos de vuelta en nuestra campaña con los Estados Unidos de Norteamérica donde vamos a tratar de sacar el logro de tener las 100 estrellitas en nuestra bandera Hoy por hoy tenemos 48 así que todavía nos faltan otros 48 estados a los cuales conquistar Obviamente uno de los más famosos es Hawái, cierto, que está aquí en la isla de Tojonolulu Pero también vamos a tratar de atacar otros países, por ejemplo, no sé si Perú o Bolivia se ve como una buena opción Quizá Venezuela, algún país que tenga hartos estados Ya señores, ya se me fue la infamia, de hecho tenemos 0 de 0 Y estoy pensando en atacar al querido Noa Granada y transformarlo en un dominio Ahora, ustedes sabrán, o mejor no dicho, yo aprendí que es mejor hacer un dominio y después anexar el dominio que ir conquistando uno por uno Porque si se fijan, por ejemplo, el estado de Zacatecas me da 13 de infamia Mientras que sacar prácticamente todo Nueva Granada me da 24,6 Que es justo, 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 justo la primera parte Entonces vamos a sacarlo, vamos a ver qué pasa Yo creo que nos va a ir bien este señor Si bien hay hartos que están a favor, no creo que se metan A menos que se meta Austria, lo cual no sería muy conveniente Pero no creo que se meta Austria Así que como les dije, estamos teniendo un poquito de infamia Sí, sí, pero nada exagerado Bueno, se metió a Austria, lo cual me temía Pero creo que no nos va a molestar mucho en ese sentido Creo que podríamos avanzar desde acá Y para la próxima, cierto, hacer una invasión naval Bien, y me estoy fijando que si se quiere meter a Austria, pues bueno Yo voy a meter a Gran Bretaña Le voy a ofrecer tomar un puerto abierto en Venezuela El cual no me interesa mucho No sé cuál estado sea mejor Pero en cualquiera de estos ellos están felices Así que vamos a ver cuál les tincaría Bien, le vamos a ofrecer Miranda Y deberían poder meterse los ingleses Vamos, ingleses, yo sé que ustedes quieren Perfecto, entonces muy bien Como les dije, ya estamos al filo del infamio Así que nos vamos a agregar más cosas Y obviamente los ingleses van a hacernos la pega mucho más simple Y vaya, vaya, vaya Si no me dieron lo que yo quería Bien, creo que voy a anexar a Nueva Granada Me va a dar un poquito de infamia Pero obviamente nos va a dar todo el territorio Dice que se podrían meter Pero la verdad no creo Porque ya sacaron una obligación de Austria Así que Austria creo que ya por lo menos no vale Y de todas formas igual vamos a movilizarnos un par de unidades Oh, qué bien, creo que no se metió nadie Nadie más que solamente Ecuador y Venezuela Como les dije, tengo un poquito de infamia Sí, sí, un poquito de infamia Pero yo creo que la verdad no va a hacer tanta diferencia Aquí lo más importante es que nuestro señor Por acá Nuestro señor de los barcos haga su pega Ok, ellos mismos se lo pidieron Vamos a avanzar nomás Creo que no sé si territorio impasable por acá Creo que vamos a tener que hacer este tema de la... Ah, no, no, no Ok, perfecto, no tenemos que hacerlo Bueno, pensé que teníamos que hacer este tema de la invasión naval Pero al parecer no Estamos avanzando muy pero muy bien por acá Excelente Y al final se metió Claro, Ecuador y Venezuela No voy hacia Ecuador ni Venezuela Vamos a ver si lo atacamos rápidamente Ok, muy bien Muchas gracias Ahora nos pertenece este pequeño pedacito de Sudamérica Vamos a tener que construir, sí Algunos sectores de la administración Se demoraron un poquito Pero nos va a servir Porque obviamente tenemos que incorporarlos Y al final el tema es que necesitamos la estrella Bueno, señor Me estoy fijando que necesito un poquito de opio Para mejorar mi ejército Y está Sind por acá Muy interesante el señor Sind Yo creo que voy a conquistar Pueden irse Gran Bretaña, Rusia y toda esa gente Que la verdad me da un poquito lo mismo Tengo buenas relaciones con todos Así que, bueno, excepto Rusia Pero Rusia ya no puede hacer nada contra eso Así que estoy esperando que salga bien esto Yo creo que va a salir bien Ok, entramos en guerra con Sind El pobre Sind La verdad no creo que pueda hacer mucho Pero bueno, vamos a planear una invasión naval Con el señor Valentín Prendisers Que tiene efecto ofensivo Así que yo creo que esta guerra debería ir relativamente simple Perfecto, ya conquistamos Sind Y aquí básicamente nos tenemos que poner las pilas Y empezar a expandir el opio Bueno, bueno, bueno Resulta que iba a subyugar a Perú-Bolivia Y se metió Gran Bretaña y Rusia Lo cual es no ideal Así que, bueno De todas formas voy a tratar de hacer una invasión acá en Tarapacá Con el señor Valentín Prendisers ¿Podría activar algunos conscriptos? Sí, no activemos algunos nomás No todo obviamente Porque sale muy caro Muy bien señoras y señores Hemos subyugado a Perú-Bolivia Muy bien, muchas gracias Y obviamente terminó la guerra Pero ahora me interesaba Bueno, aquí dice que se puede meter Francia Pero la experiencia nuestra es que Los franceses no podrán contra nosotros Interesante, interesante Me gustó, me gustó mucho Cómo funcionó esto Ahora, bueno, obviamente Perú-Bolivia nos detesta Ahora, obviamente nosotros los queremos anexar Y esa va a ser la siguiente jugada Pero todavía faltan 10 años Así que O sea, 5 años, perdón Así que vamos ahora por Argentina A hacer dominio Ah, ok, dice que se va a meter Gran Bretaña y Francia Ok, va a ser un poco más difícil Porque Francia yo sé que tiene Un gran ejército Muy bien, ya subyugamos a Venezuela Eso fue bastante rápido Ahora básicamente tenemos que Esperar el tema de Perú-Bolivia Anexarlos y simplemente O sea, anexarlo y rápidamente integrarlo Porque la verdad no Se me están acabando el tiempo Ah, sacamos un logro El primer vuelo Ok, lo estaba desarrollando Pero me llamó bastante la atención Vaya, vaya, vaya Excelente Entonces Vamos bien por ese lado Vamos a desarrollar destructor también Bacán Otro logro sacado Ahora estamos haciendo la jugada Para anexar A Perú-Bolivia Y dice que se puede unir Rusia Nosotros sabemos que en este juego Se pueden unir los que quieran Pero nosotros tenemos Absoluto dominio naval Bueno y parece que de nuevo Tenemos una guerra con Perú-Bolivia Lo cual para mí No es ningún problema Simplemente vamos a empezar A hacer invasiones navales Por aquí Invasiones navales Por allá Muchas invasiones navales Recuerda un poquito Lo que fue La guerra del pacífico Y ahora resulta que hay Ay, no sé ¿What? ¿Cómo? No entiendo Hay una revuelta Oye, por favor no me la pongan más difícil Chiquillo, por favor Tengo 20 años para sacar este logro Bueno, hubo otra guerra Vamos a tener que de nuevo Hacer invasiones navales A este No sé No entiendo este juego Yo quiero que vean esto Y de nuevo digan ¿Realmente esta es la mejor forma Hacer guerra Victoria 3? No lo sé Ok Pero qué asco ¿Por qué? ¿Por qué me hace esto Victoria? Bueno, incorporemos nomás Chiquillos, yo la verdad En temas de De estado No sé cómo nos va a ir Espero que bien Porque la verdad No tengo idea Vamos a anexar a Venezuela también Ya anexémoslo nomás Muy bien Anexamos Venezuela Y vamos a empezar a incorporar Todos los estados Insisto Yo creo que estamos muy Pero muy en la pasta Con los estados Si fijas son Ah, ok Estos son 5 años Genial Ah, 5 años Y Los demás eran como 20 De hecho acá en Claro, 4 años Ah, se demora poquito Oye Conquistaría México Ya voy a conquistar A México nomás Me dio lo mismo Dominio México Que me den La infamia que me den Me da lo mismo Obviamente sabemos Que se puede meter Francia Francia ya sabemos Que es un enemigo Natural nuestro Así que vamos a tener Todo el cuidado Del mundo De no hacer enojar A los franceses O si se meten Ya tenés cuidado Cierto con lo que son Las invasiones navales Estar bien Pero bien atento Y ponernos en modo Tortuguita Nomás si entran Ok, ya entran Los franceses Entonces modos Tortuguita Ok, ya entramos En guerra con México Eh, supone que todavía Están viajando Los franceses No sé si seamos Capaces de ganarle Vamos a ver ahora Con temas de número Obviamente tomando en cuenta En el sur Vamos bien Y de hecho estoy Pensando en hacer Una invasión naval Este señor Que tiene 22 mil Si, por qué no Eh, obviamente Atento a las invasiones Navales de los franceses Y estamos viendo que Uff, 217 de defensa What Ya ni por temas de número Yo creo que somos Capaces de ganarle Acá quizá en el sur Ya, pues ven Son 5 mil Contra 30 mil Y no les vamos a poder ganar ¿En serio? Ok, no fue excelente La invasión Estamos acá avanzando Yo creo que vamos a Dividir a los mexicanos En dos lados Y al parecer Nadie va a venir acá Muy bien Muchas gracias Bueno, como les dije Los franceses Tienen una defensa Pero monstruosa Mientras nosotros Estamos tratando De avanzar Con toda la unidad Es posible a vida Y por haber Estamos casi Perdiendo un millón De pesos De dólares Mejor dicho Pero, bueno Vamos a ver Qué pasa Lo importante Es que los mexicanos La sufran Bien, si aquí se fijan Los franceses Están de la zona Central de México Y yo como separe en dos Acá en el norte Están solamente Los mexicanos Que tienen una defensa Bastante baja Así que Muy bien Tíos Cool Logró separar A los enemigos Como hizo Napoleón Divide Y conquistarás Bueno y aquí hay una cosa Que no hemos hecho Que la verdad Creo que deberíamos hacer más Es empezar a atacar Con boyes En Por aquí Por ejemplo De hecho en todos lados Porque los mexicanos Y los franceses Principalmente Sacan sus Suministros De estas líneas Entonces si atacamos Estas líneas Van a hacer que le lleguen Menos suministros A los franceses Y obviamente Eso va a jugar mucho A nuestra ventaja Ajá Y tal y como les dije Si fijan La moral de los franceses Es 1% Es decir Que están fusionando Nuestras nuevas tácticas De ataque Igual nos están ganando Pero yo creo Que eso es otra cosa Ajá Muy bien Y hasta luego Francia Hasta luego Porque si señores y señores Ahora si tenemos a México Donde vamos a tratar De anexarlos El 21 Chuta Estamos justo Justo En el final del juego Que es el 36 No se cuantas estrellas Tengamos Ustedes pueden contar Espero que sea la suficiente Oh Con otro logro Oh Un billón Un billón Oh no Bajamos justo Pero sacamos el logro Sacamos el logro Otro logro más Ya llevamos dos En esta sesión Yo creo que Si es que llego a sacar La de los 100 Estrés Me doy En serio Me doy por pagado En esta sesión Anexamos México Como te quedó el ojo México Vamos a En este par de cosas Vamos a incorporar Los estados Muy bien Muy bien Muy bien Y ya queda menos Un año Para anexar a Argentina Muy bien Otra guerra más Contra Argentina Y con este Ya deberíamos anexarlos Así que Vamos bien En ese sentido Yo creo que Nah Mejor No la Mejor no la La guerra mundial Como podemos ver Aquí tenemos 566 de 1514 unidades Del otro lado 1013 de 1352 Esto podría llamarse Una guerra mundial Ya van millones de unidades De un lado y del otro No sé cuál sea mejor No sé si íbamos a ganar nosotros La verdad es que me interesaba Hacer una guerra Gigantesca Oh pobrecito France Ya se fue Y solo queda Brasil Oh Brasil Por favor Por favor muere rápido Brasil Perfecto Y hasta luego Brasil Se ve horrible Pero de nuevo No me interesa A incorporar Nomás Todos los lugares A mí por haber 5 años Creo que vamos a estar Justos Pero justos No podemos estar Más justos Oh Oh Lo saqué Oh Y al fin Oh Oh Chiquillos Cuando quedaba Un año Un solo año Y ahí tenemos Las 100 estrellitas Ay Y más encima Los franceses Se pusieron las pilas ¿Saben qué? A esta altura Ya me da lo mismo Vamos a Prohibir el licor En este país Oh Pero qué horrible Esta cuestión Y los franceses Se picaron a choro Bueno Vamos a pedirle Que se o reparaciones De guerra Y me da lo mismo Hoy Señores y señores 100 estrellitas Acá En la bandera De Estados Unidos Lamentablemente No pudimos sacar Lo último Que no creo que Hacemos Son todas las tecnologías Así que ese logro Va a tener que quedar Para más tarde De hecho sacamos Todas las de sociedad Nos faltan Algunas de militar Y algunas de producción Pero bueno No todo puede ser perfecto Así que Ay señoras y señores Yo les digo Estuve horas No sé cuánto tiempo Llevo grabando este video Yo creo que por lo menos Unas 5 horas Así que El hecho de que Ya la haya terminado Ya me pone Tranquilo Así que Yo creo que voy a dejar El video hasta acá Si les gustó Voy a dejar su like Suscribirse A aplicar la campanita Para recibir todo tipo Notificaciones Obviamente un comentario Estaría sumamente Agradecido Recordad también Que hay un server De Discord Usted se puede meter En la descripción del video Está el link Y la verdad es que Es una conversación Bastante entretenida Bastante amena Con los suscriptores Que están ahí metidos Así que Ay 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 Bueno Nos fuimos con hartos logros 1,5 millones de Libras Número uno en el mundo Con 32 mil de prestigio O sea Más que eso No sé qué puedo hacer Chiquillos Así que eso Yo creo que Nos veremos La próxima semana El Tío Sculpt Y como siempre Se despide